No soy de esas personas tan normales que te llenan de detalles Lujos de celebridades pa' ganar mi corazón No puedo pasearte en un gran yate pero si puedo abrazarte Serte fiel y respetarte mientras canto esta canción Solo quiero acariciar tus sueños, despertar tus labios con mis besos Quiero ser tu sol, tu amor eterno yo, ser el que te abrigue en los inviernos Tan grande como el mar, así te voy a amar La más hermosa flor te voy a regalar Tal vez no soy sultán, solo tu ángel guardián El que te va a cuidar y hasta la vida dar Tan grande como el mar ¡Cómo te quiero mami! Quiero en nuestra perla contemplarte, tu alma desabotonarte Y en tu vientre regalarte, la más grande bendición Solo quiero acariciar tus sueños, despertar tus labios con mis besos Quiero ser tu sol, tu amor eterno, no, 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 ser el que te abrigue en los inviernos Tan grande como el mar, así te voy a amar La más hermosa flor te voy a regalar Tal vez no soy sultán, solo tu ángel guardián El que te va a cuidar y hasta la vida dar Tan grande como el mar Y que Dios bendiga a todas nuestras madres Sabes que yo te voy a amar Por siempre te voy a cuidar Y por toda la eternidad Tan grande como el mar, así te voy a amar La más hermosa flor te voy a regalar A todas las madres Las vamos a amar No, 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 sí ¡Gracias!